Imposible lo que hace, uno porque era el primer gol y otro por el momento. Fue contra Estonia en Rivera, fue el último partido de la selección ante la Copa América del 2011. Una jugada, Luis era a Forlán y Forlán la tira para el medio, yo vengo llegando y controlo y le pego al segundo palo. Un lindo gol, un lindo recuerdo. ¡Suscríbete al canal!